Nicolás, Nicolás, ¿cómo estás? Presento a la canciller, a la primera combatiente, a don Rafael Ramírez, ya lo saludamos, ya lo saludamos. El potenciario del mundo, don Timerman. Bien, este encuentro que apreciamos en nuestras pantallas ocurrió en el interior del edificio de las Naciones Unidas, acá en la ciudad de Nueva York, y en el mismo, como podemos ver en las imágenes, han estado presentes la primera combatiente, también la canciller de la República, Delcy Rodríguez, el canciller de Argentina, Héctor Timerman, así como también la representación y las delegaciones de los equipos negociadores de ambos países. Es importante destacar que desde el ascenso al poder del presidente Néstor Kirchner, Argentina es uno de los principales aliados de Venezuela en el cono sur, y actualmente, junto a Venezuela, comparten posiciones comunes en lo que son los grandes temas y problemáticas mundiales, a propósito de lo que ha sido su participación activa en UNASUR, para impulsar precisamente una agenda de integración en la región.